¡Aaah! 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 ¡Buenos días! Literalmente, buenos días. Hoy es la primera vez en toda mi vida que les puedo decir buenos días, ¿por qué? Son las 6 de la mañana. Escucharon ese por qué, ¿por qué? Sonó como, que no sonó la E. Pero bueno, ¡Buenos días! Son las 7 de la mañana, no puedo más comida. Pero bueno, les voy a contar lo que vamos a hacer hoy. Hoy va a ser un gran día en mi vida. Va a ser un día de cambios. Va a ser un día de extravaganzas. Va a ser un día inolvidable. Porque hoy voy a sacar mi registro. Ya sé, le traigo un día después de años, boludo. ¡Años! Lo voy a sacar. Ya llegué. Estoy con mi papá. Hola, buen día. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Me has ahorrado cuando rendí el first. Ya cuando iba de colegio. O sea, un horror. Pero bueno, yo sé que lo voy a probar. Esta es la última vez que van a haber sentado en el asiento del conductor. Me escucharon, hijos de puta. A partir de ahora manejo yo. Estoy terminando, miren esto. Tengo miedo, chicos. No, igual sí tengo mucho miedo. Pero bueno, yo sé que voy a probar, carajo. Voy a controlar para no putear en 80 idiomas diferentes. Dios, los odio, los odio, odio todo. Todo es una mierda, boludo. Ok, les voy a contar. Nada, llegué, todo perfecto. Y me dicen... Che, no tenemos sistema. Y yo le digo... Ok, ¿qué significa eso? Y me dicen... Significa que no andan las computadoras y que no te podemos registrar. O sea, no podemos hacer nada. Y yo le digo... Ah, bueno. ¿Cuándo vuelve el sistema? Cállate. Cállate. Cállate que no estoy de buen humor. Y me dicen... Ni puta idea. ¿Sabes? No sabemos. Puedo volver en 10 minutos, en 10 horas o nunca. No sabemos. Yo tipo... Y bueno, nada. Dije... Ok, voy a esperar. O sea... La paciencia hace el maestro. Esperé una hora y media. Y no volvió el sistema. Y me fui. Y acá estoy. Ya llegué a mi casa. Pero bueno, nada. Estoy una bronca, boludo. Ustedes no se van a dar idea la bronca que tengo. Vengo esperando este día. Hace 190 días. O sea, yo antes de que empiece la cuarentena iba a sacar el registro. Pasó toda la puta cuarentena. Ahora que lo puedo sacar, no tienen sistema. Esto es una cámara oculta, boludo. Me están poniendo a prueba. ¿Saben qué es lo que más vergüenza me da todo esto? Lo que les dije antes de ir al registro. Esta es la última vez que van a dar el acento en este... El acento del contorno. ¿Me escucharon, hijos de puta? Qué vergüenza. Ok, les voy a contar la situación actual. Ya pasó como... 5 horas desde que llegué. Me dormí la siesta. ¿Viste? Y no solo eso, sino que... A mí me han dicho que si yo quería, podía volver. Ahí. Y ver si lo podía dar. Y después lo que hice, volví. Solo que tipo... Estaba cerrado. Me puse a pensar... Y fue a mi favor que no lo haya podido dar hoy. Porque después cuando estaba saliendo, pasé tipo por el circuito que estaban haciendo. Y yo no tenía ni puta idea de cómo hacer eso. Entonces tipo, salió a mi favor que hoy no lo pueda aprender. Pero bueno, nada. Ahora voy a hacer rapiditas quesadillas. Miren, les voy a mostrar con qué las voy a hacer. Voy a poner... Queso. Tomate. Falta. Y salsa caramelizada. Se ve horrible, pero hay que cerrarlos. No importa que me tengo que apurar porque me tengo que ir. Así que voy a comer rápido. Y los voy a ver en literalmente un segundo. Ok. Les voy a contar. Vamos a ir a pasear con mi mamá. Y la mejor amiga y mi mamá. Y nada. Me voy a cambiar. Voy a hacer una de esas transiciones. Tipo... Ya saben, no es siempre. Listo. Ok. Me tengo que ir porque me están apurando. Y me están lipo puteando. Y no he hecho idiomas porque estoy llegando tarde. Así que... Vamos. 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 Partido de San Isidro. Vamos a Martínez. ¿Qué pasa? Hay problemas... Hay problemas con la producción. 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 Y el dominio te bañaste hijo de puta. Real linda pero no la da chivo. Ay, callate. Ay, por favor. Jaime. No, yo no fui. Sí, llevas dos, eh. Con el chivo bajo el brazo. No. No. Los dos, tibes. A Pedro y a Hayley. Pará, pará, pará. Sí. Yo no soy. Todo cartón pintado, tibes. Divino pero no se baña. No. No tan solo tiene Hayley. Tiene Pedrito en otro lado. Está en rojo, María. Ay, pucha, parca atrás. Saca la cámara que nos vas a matar, boludo. ¿Viste que hay naranjas en las calles? Qué divertido. Mira. Ay, qué divertido. No, 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 no. Bueno, llegamos sanos y salvos. Vamos a pasear. Tomen agua todo porque no vamos a comer. Consume nada. Ay, Dios. Sude. Ay, perdón. Está prendida la cámara. Un tren. Es el primer tren que veo en toda mi vida. Ok, ya hablamos de nuestro paseo matutino del año. Matutino, pelotudo a las 2 de la tarde. Este boludo tan cerrado perdió la noción del tiempo. Corta eso. Corta eso. Corta. Así se calla. Mirá, mirá. Ahí está. ¿Qué? ¡Pero la re puta madre! ¿Quién es la idiota que no ve que no la quieren atender? Ay, me saca. Dame un ribotril. Dame un ribotril ya. Sublingual. Ay, me saca. Ay, me saca. Me saca. Para mí. ¿Marie? Eh, a ver. ¿Paro? Les abro la puertita y salgo caminando. Tengo ningún drama. ¿Por qué voy atrás de estos dos pelotudos que van a 20? Ay, no. Mami. No les voy a hacer nada. Muchos no quieren. ¿Te dijeron esa frase alguna vez? Y después... Quedate tranquila. No te voy a hacer nada que vos no quieras. Marie. Crucificá a la loca. Como los asados de los costados de la ruta. A ver. Me querés chocar, la concha de tu madre. Ya llegué a mi casa y saben, te van a tomar un café. Porque les voy a contar. Ayer, no mentirante, ayer, el jueves, fue el día internacional del café y yo no lo festejé. Por eso nos falta respeto hacia mí, hacia ustedes y hacia este canal. Así que nada, ¿saben qué? Lo vamos a festejar ahora. Miren, les voy a mostrar. Compré leche de coco como para hacer algo diferente. No sé, nunca tomé un café helado con leche de coco, entonces vamos a hacer algo diferente. Pero bueno, mientras tanto... Esto es así, vamos a poner el Yote Espreso acá. Y le vamos a poner leche de coco. Le vamos a poner un chorrito, ponele. Hermoso. Ahora es momento de la verdad. Uh, tremendo. Como que la leche de coco le da un sabor tremendo, como más dulce. Tremendo. ¿Saben? Les voy a contar la verdadera razón por la que nos festeja el día del café. Y es por una razón. Porque estoy teniendo una crisis existencial. O sea, mientras que ustedes me ven, en esta cabecita... Está pasando una crisis existencial. Pero bueno, déjenme que les cuente. ¿Saben? Esta cuarentena claramente nos afectó a todos. Pero a mí me afectó en el sentido de mi contenido. Ya que voy con esto. Es como que siento que... Tanto tiempo... Hice siempre lo mismo, ¿entienden? Es como que ya me harté. Pero no en un mal sentido. Amo los videos que hago. Pero como que... Siempre lo mismo por estar en cuarentena. Y hoy... Quise hacer algo diferente, ¿saben? Porque como que se me hace muy repetitivo todo. Y no quiero que me pase eso. Y no quiero aburrirme en el contenido que hago. Entonces... Creo como que... Voy a hacer un poco diferente mi contenido. No voy a interpreten. No voy a cambiar mi contenido. Voy a seguir haciendo y haciendo las mismas pelotudes que hago siempre. Pero... Quiero hacer algo diferente. ¿Entienden? Es como una crisis existencial pelotuda. Pero es lo que me está pasando. Y es como... Ok. Pero bueno, en realidad por eso fue el propósito de este video. Como que quiero hacer algo diferente. Y yo no solo hace muchos vlogs. Porque... Creo que a nadie le importa esto. Pero bueno, al parecer sí le importa. Porque está viendo esto. Y bueno, de paso también, feliz día del café. ¡Ey! Ok. Me voy a bañar. Pero siento la necesidad de mostrarles esto. Oye, suena medio turbio. Pero miren esto. Paren. Ok. ¿Vieron la remera que usé todo el día? ¿Entienden que yo estuve todo el día con esto? Es un pedazo de tela rota. Es que tenía una camisa que no me entraba más. Y a nadie no me entraba más. Estaba toda rota. Entonces dije, chau. La voy a sacrificar por el equipo. Y nada. Cuando quiero usar esas cositas tipo esto. Uso solo esto. Miren. ¿Entienden? Yo hago así. Y me lo saco. Tremendo. Recomiendo, eh. Pero bueno, nada. Me voy a bañar. Tengo el pelo más grasoso que una expedidora de McDonald's. Chicos, yo no sé qué hacen. Los shampoos que todavía no me usan como modelo, boludo. Miren el pelo que tengo. Bueno, no está bien grasoso. Pero dale. Miren, eh. Yo les hago la publicidad. Y, loco. ¿Alguna marca me va a usar como modelo o no? Miren que después me hago más famoso y voy a cobrar más caro todavía, eh. Les aviso. Pero bueno, nada. Como pueden ver, ya me bañé. La peluca está fresca. Fue una experiencia bañarme. Les voy a contar por qué. Primero, porque se inundó todo. Ya lo le estoy igual. Y segundo, porque tuve que sacar una bola de pelos. De la rejilla tuve que sacar una bola de pelos. Del tamaño de un gato. No joda. Así que es muy divertido. Estoy en mi cama. Dios. Tengo que ordenar mi cuarto porque está hecho un quilombo. Tengo toda la ropa tirada. Tengo todo hecho un quilombo. Todo basura. Primera paja ordenar mi cuarto. Y lo importante es que mañana es domingo. Entonces mañana voy a tener menos ganas. Así que es ahora o nunca el momento. Pero bueno, no sé. Supongo que lo voy a ordenar ahora. Vamos a hacer una transición súper copada de cómo ordeno todo rápido. Miren. Esto es así. Vamos a hacer así. ¿Ven mi cuarto hecho un desorden? ¿Qué? Yo ordené todo. Soy lo más. Nada, ordené todo. Me puse a escuchar la nueva canción de John Mendes por décima vez en la última hora. No sé si la escucharon. Se llama Wonder. Yo no soy fan de John Mendes. O sea, sí, en realidad sí me gusta su música. Solo que tipo no soy fan, fan, fan. Pero la última canción que sacó... Una joya musical, boludo. Pero bueno, nada. Yo ordené todo. Y me va a mostrar una nueva adquisición y cuarto que no se las mostré. Así que apagamos las luces. Puse luces debajo de la cama. O sea... Me convertí en todo lo que juré destruir. ¿Te gusta mi nueva adquisición? Tipo... Soy un Pac-Boy. Qué horror, ¿sabes que yo puedo hacer esa voz? En serio, miren. Hola. Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Cómo están? Espero que también. Suscríbanse hijo de puta. Pero en realidad me hace mierda la garganta. Pero bueno, nada. Era eso lo que les quería mostrar. Ok. Nada. Voy a comer. Voy a cenar. Mientras que miro a los impuestos. Voy a comer a la salada. O sea, fitness es mi pasión. Y creo que voy a ir a dormir. Porque no puedo más con mi vida. Literalmente. No puedo más con mi vida. Hace mucho que no lo decía. Pero no puedo más con mi vida. Estoy muy cansado. Pero bueno, nada. Creo que hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Y que lo hayan disfrutado. No sé. Coméntenme. Si les gustó. O si no. Denle me gusta. También si quieren sigan mis redes sociales. Nada. Los amo. Y estoy súper agradecido tenernos en mi vida. Gracias por siempre arrancarme. Adiós. Basta que hayas hecho el saludo conmigo. Chao. Ok. Ya te puedes ir. Bien. Ya meio. Ayúdos. Gracias.